Rostov del Don, Rusia, Brasil, con Neymar de titular, solo pudo empatar 1-1 con Suiza este domingo en el debut de ambos en el grupo E del Mundial de Rusia 2-0-1-8, en Rostov del Don. Phillips, Siño abrió el marcador a los 20 minutos con un golazo desde afuera del área, especialidad de la casa, sacándole un enorme peso de encima a esta, canariña, que llegaba presionada por el fracaso de hace 4 años. Paulinho intentando realizar una anotación ante Suiza, AF sin mucha fluidez, la Selesao bajó entonces las pulsaciones ante una Suiza que llegó más cómoda al descanso. Demasiada generosidad para la organizada, Nati, que volvió del receso más viva que nunca. Tanto, que apenas tardó 5 minutos en empatar el partido y arruinar, de un plumazo, los dos años de terapia de la canariña, de Tite. El culpable fue un atento Steven Zuber, que empujó a Miranda para ganarle la espalda tras un saque de esquina poniendo el empate de un potente cabezazo, solo frente a Alisson a los 50 minutos. Acciones del encuentro de Brasil ante Suiza, AF, Spia no se recuperó la Selesao, que acabaría aún más preocupada por el pie de Neymar, al que se le vio cojear en varias ocasiones. Con este resultado, Serbia que en el primer partido del día venció a Costa Rica por 1 a 0 lidera en solitario el grupo E con tres puntos, seguida de Suiza y Brasil con uno cada uno, mientras que la selección tica cierra las posiciones sin unidades. Neymar durante el partido ante Suiza, AF, Spia el próximo partido la canariña, será el día 22 frente a Costa Rica en San Petersburgo antes de cerrar la fase de grupos el 27 contra Serbia en Moscú. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Selección de Brasil Neymar Suiza Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018